Buenas tardes amigos silvestristas y amigos de youtube. Hoy nos encontramos aquí en el campo y bueno pues viendo la fecha en la que estamos pues justo detrás mía en este árbol pues me encuentro pues un verdón en pleno celo como se suele decir porque hasta que va a reventar animalito bueno pues este vídeo pues se lo voy a dedicar a un suscripto mío a Antonio Salgado de Alcalá de Guadaira que bueno que gracias a él pues a partir de ahora pues voy a intentar de tomar muchas imágenes muy buenas y con muy buena calidad porque mirar suscripto mío Antonio Salgado de Alcalá de Guadaira pues el regalo que me ha hecho una cámara que él ya no usaba pues me la ha regalado con la intención de poder grabar buenos vídeos para mostrarlo a todos vosotros bueno pues chavales como siempre le digo ya no me enrollo más buenas tardes y un saludo va por ti Antonio buenos días amigos silvestristas y amigos del youtube aquí estoy dando una vueltecita por el campo y bueno pues me he encontrado un verdón en celo y pues me he parado a grabarlo para que ustedes lo escuchéis y lo veáis porque ok y Gracias por ver el video.